Yo soy el parque de libros y morada, voy a la casa, fumando pa' y morada, y tengo a los dedos de tu pareja chica, son todos los amados, son todos los chicas. Yo soy el perro de la red, de la blanca, su señor, la tengo en el corazón, soy la linda chibolón, soy la linda chibolón, yo soy la linda chibolón, soy el perro de la blanca, soy el perro de la blanca. Y dale, 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 so dale, 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 dale ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!